Cinco presuntos delincuentes fueron capturados por la policía en el sector de La Marín. Aparentemente serían los responsables del robo a una persona al interior de una unidad de transporte público. En estas fechas donde el comercio se incrementa, también los robos van en aumento. Una muestra que los delincuentes están buscando el menor descuido. Fue el robo del que fue víctima un hombre que tenía en su poder 500 dólares que le sacaron de la mochila. Son de diferentes tipos de modalidades. Hay personas que simple y sencillamente acceden a las pertenencias de las personas sin ningún tipo de violencia. Hay otras personas que se sustraen utilizando mediante la modalidad de arrancha, es decir, esperando que la persona se encuentre descuidada. La policía para enfrentar a la delincuencia trabaja por varios frentes y esto permitió a los pocos minutos ubicar a los presuntos responsables del robo. Cuatro hombres y una mujer. En la mochila de uno de los sospechosos encontraron 300 dólares que serían producto del robo. Varios de ellos tienen ya antecedentes tratando de disminuir los tiempos de respuesta para evitar la victimización de las personas. Además encontraron dinero extranjero y una llave conocida como la bella, utilizada para acabar con las seguridades. Los sospechosos fueron reconocidos por el afectado, quien puso la denuncia en la fiscalía para recuperar parte del dinero que le fue sustraído. La persona denunciante se encuentra en la unidad de flagrancia con nosotros, apoyando el proceso judicial. Ese es el apoyo que necesitamos de la ciudadanía. Si va de compras, es preferible salir con el dinero necesario y en la medida de las posibilidades, utilizar otras formas de pago. Y no caminar cargando cosas de valor, como cadenas, aretes, pulseras y en especial evitar provocar a la delincuencia con celulares de alto costo. Para de esa manera evitar, reducir los riesgos que les puedan facilitar ser víctimas de un delito. Por ahora cinco menos en las calles, pero seguramente más estarán esperando conseguir su Navidad. Pero con esfuerzo ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Gracias.